¿Cómo los perciben las demás personas? Pues tan raro, resulta que los olores y los colores tienden a llevar unas sensaciones al cerebro y esto se relaciona precisamente como la persona nos puede percibir, este ejercicio lo puede realizar en casa o en sus trabajos o con las personas que tengan cerca en este momento y después de haber recolectado todas las respuestas podrán hacer un análisis o una reflexión acerca de ese color y ese olor con el que la persona los está relacionando y así podrán dar darse cuenta cómo los están percibiendo los demás. Para poner un ejemplo, podríamos decir en este momento que ustedes me relacionan con el color blanco, puede ser también precisamente por la prenda que ustedes lleven en ese momento y podría ser la primera impresión que venga a las personas. Sin embargo, si la persona no los está viendo, también podría relacionarse con un tema de luz, de brillo, de una sensación de paz o de tranquilidad. Por otro lado, con los olores, recuerden que los olores tienen una sensación muy fuerte en nuestro cerebro, entonces claramente no es lo mismo que nos digan hueles a limón que hueles a chicle. El limón es un olor fresco, pero también tiene unas notas ácidas, lo que quiere decir que la persona probablemente tiene algunas características que le producen a la persona esa sensación de un toque amargo. Gracias. 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 Gracias.